Como coordinadores de la defensa del agua, los que venimos haciendo por muchos años, defendiendo al agua y nuestra madre naturaleza. Hemos venido haciendo muchas acciones y eso queríamos dar a conocer al cumplirse ya el día 24 de marzo, un año que se realizó la consulta popular en el Cantón Girón. En la misma que el pueblo se volcó masivamente a expresar su voluntad en las urnas que no queremos extracción minera en fuentes de agua, en Quimsacocha hoy lo malarga. Por esta razón, nosotros nos hemos mantenido desde el 24 del año pasado, desde el 24 de marzo, nos hemos mantenido en muchas acciones, al pie de lucha, para hacer que se defienda las autoridades, tanto locales, nacionales, que tienen su competencia, hagan su parte de defender la voluntad del pueblo del Cantón Girón. Nosotros, de nuestra parte, nos ha costado desde luego mucho para realizar esa consulta popular. Ya tenemos nosotros 19 años de lucha en defensa de ese líquido vital tan importante que es el agua. Por esta razón, no podíamos nosotros estar tranquilos. Pensábamos nosotros, por cumplirse un año de la consulta, como también el triunfo de aquí, del señor alcalde del Cantón Girón, también ya se hace un año que salió electo para alcalde del Cantón Girón, y el compañero Yaco Pérez a la prefectura provincial de la SOAI. Entonces íbamos a realizar muchas acciones, como por ejemplo, el día 20, el día del agua que se festeja, íbamos a realizar una gran, una masiva concentración en la ciudad de Cuenca, y el día 24 de marzo, hacer una gran marcha provincial aquí en el Cantón Girón. Y eso queda pendiente, esta gran marcha a realizarse. Pero, como es de conocimiento de la ciudadanía y del mundo, la situación que estamos pasando nosotros por la coronavirus, entonces hemos tratado nosotros de suspender estas acciones.